¿Qué onda players? Me acabo de encontrar que subieron a YouTube el nuevo trailer o el trailer de la película de Star Wars Episodio 9 que se llama The Rise of Skywalker, no sé por qué se llame así. Vamos a ver si sale algo y lo vamos a ver, y vamos a reaccionar a él a ver qué tan chilo está, porque la neta la última película me gustó, pero que me dejó... Entonces, vamos a ver qué pedo. No te sale. Ahí va. Una, dos... Quítate esa madre para que veas, güey. No lo ves bien. Estoy viendo. Una, dos, tres. ¿Yacu? Ese es su planeta, ¿no? We've passed on all we know. Luke. A thousand generations live in you now. Luke, ¿qué está la madre? ¡Bizión! Pero esto es tu encuentro. Osea nada de Kylo Ren o que pedo Si era nada de Kylo Ren Osea me figura como que es la talla final o algo asi Osea nada de Kylo Ren Asi? Como Jedi? No puedo que el va trabajando we La mascara Kylo Ren Lando! Que no se de que salia Sebastu we We'll always be with you No one's ever really gone Esa madre es como una nave destruida no? Es Palpatine ese wey o que? Se llama como la risa del emperador Con la risa de quien es we Parece como la risa del emperador Pero ese wey se Se supone que esta muerto No creo que es Snoke No sonar como Snoke Y luego el titulo que pedo we The Rise of the Skywalker Osea 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 De verdadero No mame Si viste el nombre? El titulo? Si wey No Osea Que significa eso? Que ella es un Skywalker tambien? O que pedo? Se supone que no era Skywalker Y ya con el titulo Y luego las letras azules Siempre son amarillas Y las espadas eran rojas Como que ya esta mas Como negro el pedo oscuro Y ahorita salieron azules Y luego se me hace que la espada al principio Era la de Azul Pues la de Luke Ajá Se la de verdad wey Pero es que no se sabe Si si Y que pedo A lo mejor la entreno y no saben ni que Ya se murio Luke Pero quien sabe Si la entreno en el otro No la viste o que? Ya es que se aparece una verdad que veces? Bueno si Como fantasma y eso La haber mandado ya Lo mandaron a el una vez wey Te acuerdas? Si si Quien sabe Pero Y luego se veia como No se si viste la La Donde esta ella al principio Y luego donde salen El C3PO Y el Tamron Poe Y el negrito Que salen en la Como lancha flotante esa Osea parecia como Tatooine Como el El Planeta de Donde sale Luke al principio O Yaku no se Los dos son como así de cierto Bueno pues ese fue el trailer Esta Esta perro Yo pensé que iba a estar mas cortito Por ser teaser Este pero Ya lo quiero ver Y No se si vaya a ser Skywalker La morra esta Yo Se supone que no iba a ser Pero despues de que Fracaso todo Como que la pelicula Me desconcentras un chico con tus mamadas No No jaló nada No esta funcionando la fuerza No no y ni edites que jalaste algo Porque no no puedes No hay quiso y vas a hacer Jajaja Bueno pues ese fue el trailer Este ustedes escriban ahí que opinan Por que se llama así la pelicula No no se por que se llama así Porque va a ser Skywalker Ella va a salir otro Skywalker ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas del niño que salio al final? Ella va a ser Tiene que ser ella ¿Te acuerdas del niño que salio al final? Que jala una escoba En la pelicula anterior No No ¿Se acuerdan ustedes? Un niño que sale antes del final Jala una escoba ¿Será ese niño el Skywalker? ¿O va a salir ese niño? No se Ustedes ahí escriban Como la ven A los dos players Quítate esa madre ya